No vamos a superar nunca la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita. El actor reconoció que su trabajo le ha ayudado a sobrellevar el proceso de duelo tras la muerte de su esposa Christian Bach. El actor Humberto Zurita reapareció ante los medios de comunicación tras la muerte de su esposa Christian Bach e indicó que poco a poco ha podido recuperarse de la pérdida. Zurita indicó que el apoyo de su familia ha sido fundamental para salir adelante en este difícil proceso, aunque aseguró que nada te ayuda a superar una pérdida tan fuerte. No lo hemos superado, no lo vamos a superar nunca, pero tampoco la vamos a olvidar nunca y está con nosotros, así es esto, no lo puedo ver de otra manera, afirmó. El también productor dio a conocer que a Christian Bach no le gustaría que le hicieran homenajes tras su fallecimiento, pues somos seres humanos comunes y corrientes. La actriz Christian Bach murió el 26 de febrero a causa de una insuficiencia respiratoria. No creo que le interese, Humberto Zurita niega que planifiquen un homenaje para la fallecida Christian Bach. El viudo de Christian Bach fue abordado por la prensa en un evento en Los Ángeles, y confesó que no ha sido fácil sobrellevar la muerte de su esposa. Además, dijo que el cariño del público ya es un homenaje para ella. Humberto Zurita tuvo un acercamiento con la prensa en Los Ángeles, en donde habló de cómo ha sobrellevado la reciente muerte de su esposa, la actriz Christian Bach, quien falleció el pasado 26 de febrero. En la alfombra roja de su nuevo proyecto, La Reina del Sur 2, el actor confesó que ha sido difícil enfrentar la ausencia de la madre de sus hijos, pasas como por muchas etapas y bueno, es un tema muy complicado y muy difícil, dijo a el programa Un Nuevo Día. Christian Bach fue una actriz muy querida por el público, por lo que se le cuestionó a Zurita si estaría de acuerdo en que se le hiciera un homenaje póstumo a su esposa. No creo que le interese a Christian que le hagan un homenaje, o sea somos seres humanos comunes y corrientes, el homenaje es el público, el público que ha expresado sus sentimientos a través de los medios, agregó. En el mismo evento, el actor confesó a Imagen que, aunque su esposa ya no está físicamente, continúa presente en su familia, no me apego a nada, o sea la apego a mi corazón y ahí está. La recuerdo muy bien, fue la madre de mis hijos, no la vamos a olvidar, no se ha muerto para nosotros, es como la naturaleza, como un árbol que no crece o que crece y luego se muere. También reiteró que no se siente solo, si hay muchos momentos en la que estoy recordándola y estoy pensándola, no son momentos de soledad porque estoy con ella. Yo no me siento solo la verdad. Con esta experiencia Humberto reafirmó su sentir sobre la muerte, es algo muy interesante vivirlo en carne y hueso, este asunto es como muy natural, a eso venimos, a irnos, es como un paso y ese paso fue muy rápido para ella desafortunadamente. Son procesos que uno tiene que entender para seguir adelante, saber que a eso vas, que ahí vamos a ir todos. Christian Bach y Humberto Zurita fueron uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo, pues el pasado 3 de febrero, días antes de su muerte, celebraron 33 años de casados. En una entrevista realizada en enero de 2018, el actor recordó que vio a Christian Bach por primera vez en la portada de una revista y quedó impresionado con su belleza. La pareja se conoció cuando ambos compartieron créditos en la telenovela Soledad, 1980, y ahí surgió una entrañable amistad. De esa amistad empezó a nacer un cariño diferente, se fue transformando, ella tenía a su pareja, yo tenía a la mía, Rebecca Jones, punto 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 cuando ella dejó de estar con su pareja, yo me empecé a sentir inquieto y ya éramos muy amigos, ella conocía muchas mías, yo de ella, detalló el primer actor. Su primer beso fue para una escena de telenovela, y quedaron irremediablemente flechados durante el rodaje del melodrama Apóstrofe de Pura Sangre, 1985, en la que ambos eran los actores protagónicos de un triángulo amoroso. En el melodrama sus personajes vivían un romance clandestino y las escenas en las que, Florencia y Alberto, nombres de sus personajes, tenían intimidad estaban cargadas de erotismo. Al terminar las grabaciones llevaron su romance de la pantalla a la vida real. Su herita le pidió matrimonio gritándole desde su carro, ¿te casas conmigo? Ella detuvo su carro y ambos se miraron a los ojos para darse el sí, cara a cara. La pareja se casó el 3 de febrero de 1986 en una iglesia de la colonia Polanco en la Ciudad de México, y fue una de las primeras primeras bodas de una celebridad en transmitirse por la televisión mexicana. Cristian Bajusó el mismo vestido de bodas que en el melodrama Bodas de Odio, 1983, un regalo del productor Ernesto Alonso. Fruto de su gran amor nacieron Sebastián, 1986, el mismo año que se casaron, y Emiliano, 1993, por sus venas corre el talento actoral heredado de sus padres. En febrero de 2017, su herita anunció que se alejaría temporalmente de la actuación para cuidar a tiempo completo de Cristian Bajus. La actriz se había mantenido lejos de los escenarios por un largo tiempo, dando pie a múltiples especulaciones. Se sabía que Cristian tenía dificultades de salud, sin embargo, tanto ella como su familia se mantuvieron siempre herméticos sobre su padecimiento. Su amor fue tan grande y único que el secreto de su enfermedad nunca fue vencilado a los medios de comunicación, y Humberto Zurita esperó dos días para hacer público su fallecimiento. Juntos, Zurita y Bajus siempre supieron mantenerse al margen de cualquier escándalo, de hacer más grande su amor día con día. El 26 de febrero Cristian Bajus falleció, poniendo un punto final a esta historia de amor que protagonizaron, en la vida real, durante 33 años. Sebastián Zurita no escóndese tristeza por su mamá Cristian Bajus. Con una simple foto, los seguidores de Sebastián Zurita pudieron percatarse de lo que esconde el joven actor, y es la tristeza por la reciente partida de su mamá Cristian Bajus. Y es que desde que murió Cristian Bajus, los fans de Sebastián Zurita han estado muy pendientes de todo lo que publica en sus redes. Tal fue el caso de una de sus últimas fotos, con la que el también hijo de Humberto Zurita solo quería desear las buenas noches a sus seguidores en Instagram. Sebastián Zurita aparece sentado en un sillón, desde donde se toma la selfie en la que se ve vestido de negro. Pero para sus fans no escapó un detalle en la imagen. Te ves triste. Sé que extrañas mucho tu mami. No te preocupes, ella siempre te va a cuidar. Un abrazo, le escribió una usuaria. Se ve que aún la extrañas y sigues añorándola. Pero no olvides que ella se ha convertido en el aire, que aunque no lo ves, la sientes. Un abrazo enorme, la animó una seguidora. Mientras que alguien más le preguntó, ¿Estás triste guapo? Esa mirada dice mucho, adivinó otro de sus fieles fans. Mirada profunda, pero triste a la vez. Eres muy hermoso, igual que tu madre. Te deseo éxito tanto profesional y personal, fue otro de los comentarios. Esos ojitos están tristes, que en este proceso tan triste que refleja tu mirada, Dios te dé consuelo, se te ve triste hijo. Buenas noches, espero ya te sientas mejor por la partida de mamá, ella vive y vivirá en ti, opinaron otros seguidores. ¿Tú qué crees? ¿Sí se ve triste Sebastián Zurita? Mirama, fue el conmovedor mensaje que escribió en Instagram Sebastián Zurita, junto a la foto de la nota que publicó la revista Variety sobre la serie que lanzarán en Amazon Prime. Está súper orgullosa de ustedes. Lo saben. Mucho éxito, feliz y orgullosa debe estar. Escucho hasta su respuesta, seguro que la está viendo y será la primera en aplaudirte desde allá desde su estrella. Cristian debe estar muy orgullosa de ustedes, felicidades, le escribieron algunos usuarios en Instagram. Humberto Zurita, un papá accesible. El actor celebra que sus hijos Sebastián, y Emiliano vivan su vida en libertad y sin ataduras. 32 películas, 23 novelas, 17 obras de teatro y 6 series como actor ha realizado Humberto Zurita en las más de cuatro décadas que tiene en el medio artístico. Pero si algo tuviera que presumir, es la familia que formó con la también actriz Christian Bach, con quien tuvo a sus dos hijos Sebastián y Emiliano, quienes son su motor de vida. Aunque tiene una relación muy cercana con sus hijos y disfruta de su paternidad, le gusta hacer conciencia entre la sociedad mexicana para que también se le atribuya al hombre la responsabilidad y sensibilidad que tiene en la familia. Lo de menos es tener una fecha para celebrar, siempre debemos disfrutar a los padres y a los hijos que tenemos. Siento que en México no se le toma tanto en cuenta al papá, pero es bueno que los hijos sepan que también como progenitores hay una responsabilidad, tienen todo el cariño y amor que la madre les da. Que no por ser hombres, no tenemos la capacidad de expresar nuestras emociones y cariño, comentó el histrión. Para Humberto lo más importante en la paternidad es ser fiel al legado, y los principios que se recibe desde niño, porque son con estos, con los que uno lleva de la mano a los hijos desde que nacen. No con consejos ni obligaciones, más bien con el ejemplo que uno les da para que tengan los cimientos que les ayudarán en el futuro. Bajo estos lineamientos, sus hijos nunca le dieron problemas cuando eran niños, al contrario, siempre fueron buenos estudiantes y deportistas. Ya que conocían sus responsabilidades, entendiendo cómo era la vida de Christian y la mía. Pero como toda familia, tiene anécdotas que contarle a sus nietos. Pasamos mucho tiempo en Barra de Coyuca, Acapulco. Tenía unas lanchas para esquiar y nos íbamos en familia todo el día a la laguna, me acuerdo que decíamos, vamos a quitarnos la ropa para nadar desnudos y echarnos clavados. Emiliano nunca quería hacerlo, le daba pena, aunque no había nadie. Siempre nos preguntaba por qué éramos tan exhibicionistas, dijo entre risas. Recordó que la etapa más difícil con sus hijos fue la adolescencia, pero que afortunadamente nunca tuvo un problema fuerte. No pasó más allá de las travesuras normales, pero tranquilos con una sonrisa en el rostro agrega ahora son más traviesos que antes. No le preocupa ser abuelo pronto. Sebastián tiene 31 años y Emiliano, 24, y aunque muchas jóvenes lo llaman suegro en redes sociales. Donde comparte imágenes de sus hijos, y videos de lo bien que la pasan en familia. El primer actor no tiene prisa en que sus hijos se casen, prefiere que sigan disfrutando de la vida. Tanto profesionalmente como en familia y con los amigos. Para enfrentarse a la pareja cuando en realidad ya quieran tener una familia. Antes, las personas se casaban muy jóvenes, y eso hoy en día es una locura. Lo digo no solo por mis hijos, sino por las jóvenes. No creo que en este siglo una mujer se tenga que casar tan chica, primero deben ser autosuficientes, cumplir sus metas, y no depender de nadie, afirmó. En ese sentido, aseguró que a sus hijos los educaron para respetar no solo a la mujer, sino a todos los seres humanos por igual. Sin embargo, si Emiliano o Sebastián lo sorprendieran con la noticia, tampoco les daría la espalda. Tienen la edad suficiente para tomar sus propios riesgos y responsabilidades. Habla de la salud de Cristian. Humberto recaicó que, tanto para él como para Cristian, el mejor regalo que les dio la vida fueron sus hijos. Que los dos tengan una profesión, Sebastián estudió negocios y Emiliano es arquitecto, y también se están preparado para seguir la carrera como actores. Sobre la salud de su esposa, de quien desde hace un año se dice que tiene una enfermedad degenerativa. El primer actor recaicó que esto es mentira, que Cristian solo está tomando un descanso porque no hay un proyecto aún que le llame la atención.